¡Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este maravilloso canal que está muy tematizado de Blue Ball, pero que también hago otras cosas! También, igual esta noche, mira, dibujo alguna tira en directo o yo que sé, o juego algún otro juego de mesa. El caso es que vamos a hacer una partidita de Black Ball 2, Bermutera, de domingo al mediodía, así muy casual. Vamos a jugar en la liga abierta, ¿vale? Tengo un equipo que de momento tiene un partidito solo. Estoy probando los saurios, los hombres lagarto por primera vez, ¿vale? Aquí los veis. Y he hecho un equipillo a tope con los posicionales, con un Croxigor que ha subido de nivel en el primer partido, con todos los saurios y con cuatro slizones, la mar de majos. Y solo dos repeticiones de tirada. Con el primer partido he podido comprarme un apotecario, cosa que siempre va bien. Y tenemos eso, a nuestra querida Serpentina, con una guardia ya conseguida. Así que está bien, mírala, qué maja ella. A ver, qué bonita. Mira, 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 Serpentina, qué hermosa. Con su defensa y su cola Prensil, que siempre es muy útil así para los niveles bajos. Vamos a ver con quién nos empareja. Os recuerdo que esta es una competición, la antigua CCL, que tiene turnos de dos minutos. Ahí lo veis. Y se empieza con equipos de mil y duran un poco de tiempo. Y hay clasificación y todo de cosas. Tiene un máximo de cinco concesiones. De manera que hay que pensárselo muy bien antes de conceder un partido. Y bueno, hay miles y miles de personas apuntadas. Y vamos a ver, vamos a ver si nos toca algún equipo asequible. De entrada lo que voy a hacer es buscarme un vaso de agua. Creo que sería lo suyo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Muy bien. Bueno. Recordad que para dejar comentarios en directo solo tenéis que haceros una cuenta de Twitch y seguir este canal. Así que ya sabéis, es free. Pero si tenéis una cuenta de Amazon Prime, sabéis que tenéis disponible una suscripción para apoyar a vuestro streamer o vuestros streamers favoritos en Twitch. Que si soy yo, pues se alegra, alegra mucho. Sí, sí. Y si lo hacéis en directo sale un cartelito y dice que os habéis suscrito, que eso mola mogollón. Gracias. 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 Bueno, vamos seguramente a recibir algunos touchdowns Pero hay posibilidad de conseguir algunos puntos de experiencia Vamos a ver Ah, por los altos elfos Todo el mundo odia a los elfos, si lo sabéis Se lo está pensando, a ver si comprar alguna cosa Unas chicas Blue Wazer Que puede ser muy útil Y debe estar mirando mi equipo también Vamos a ver a ver qué tiene Yellow Virus Bueno, tiene una esquiva Bueno, es un equipo bastante, bastante principiante Como el mío Con un solo receptor Y tres repeticiones de tirada Vale ¿Qué es lo que se puede hacer? A massive bifidfan on twerper Has just sent you a rather intimate message, Bob ¿Would you like to take a look? Huh? Oh, what does ogre on ogre action mean? Vale Pues encima voy a comprar Una chica Blue Wazer Vale, dale Vamos a por ello Los altos elfos Tienen una valoración Que saquen muy alta Y eso también pues los hace susceptibles de De correr riesgos Al enfrentarse a equipos del mismo nivel Porque van con incentivos Ahí vamos En su equipo Muy bien Ahí Qué majos ellos Qué armaduras más limpias Y más Más engrasadas Y aquí están mis queridos Lágrimas de cocodrilo Esos eslizones Y esos saurios Magníficos Es una combinación Bastante letal De momento no tienen bloqueo Mis saurios Pero pronto lo tendrán Espero Y va a empezar Atacando Cosa me parece Razonable Razonable Y shameless Y helpzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekzekk Y vamos a defender Tal que así No hay mucho Ah, hombre Si voy con 11 jugadores Pues como que mejor, ¿no? Vale Ah, sí Con el Croxigor Ahí en una puntica Por si lo quieren Blitzear A ver si hoy está De humor Serpentina Y Y no saca demasiados unos Para moverse Y actúa Con mucha concentración Esa cabeza hueca Vamos a ver Las habilidades Este vendría a ser El receptor Que este es nuestro objetivo Número 1 Pero vaya Que todos Son parecidos Básicamente A ver Tenemos los bleachers Que mueven 7 Y tienen bloqueo Pero básicamente Vamos a ir A por las líneas Y a por el receptor Este es mi objetivo De este drive De este turno A ver cuál es su idea De ataque También hay 2 minutos Para colocar jugadores Empieza con una lesión Que yo no he sido Esos son 2PX Para mí Que me los ha quitado Que rabia Pues a ver Cómo empieza Cuál es su planteamiento Ofensivo Entrada ya dice Que está Está rezando Rezando A ver qué pasa Bueno A ver Los elfos Tienen la habilidad Para marcar Con muy pocos jugadores Pero también Tienen tendencia A morir Como La pobre Primera jugada En la que hay una piedra Va a empezar Atacando A los Vale A los eslizones Por lo que veo Cosa que es una cosa Bastante razonable Contra Contra hombres lagarto Porque si te cargas A los eslizones Que tengo 4 Ahora mismo Pues Es muy difícil Coger la pelota Así que marcar Se convierte En una aventura Complicada Va a recoger Con el receptor Gastará La repetición De tirada No Vale Pues vamos Para allá Ah no Vamos a hacer Un par De bloqueos Guapos Vamos a ver Aquí Y este aquí Venga Vamos a hacer Un blitz Ahí Muy loco Bueno Ha aturdido Que no es poco Y dos jugadores Ahí En zona De placaje Están saliendo Por suerte Todos los Bloqueos Pero Sin ninguna Lesión Y estamos Bien colocaditos Un excelente Primer turno Y con el Croxigore Ahí Al lado De la pelota Molaría mucho Marcar Con el Croxigore Sería Bastante Guay Un saldo Y con el Y con el De la pelota A ver cuál es su Su decisión Le queda un minutito A ver si levanta jugadores No levanta, qué hace Se lo está pensando mucho Yo no me lo voy a pensar tanto Ya te lo digo yo Porque estos son turnos de dos minutos Y hay que Ir con alegría 25 segundos Y yo creo que igual Se ha ausentado Pues a mí me parece Que se ha ido del ordenador O algo O está haciendo la típica táctica De que me canse Yo no me voy a cansar Tengo mucha paciencia Pues nada Pues vamos a ir al Al meollo ¿Vale? Vamos a poner primero Otro 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 Vamos a Vamos a Blitzear Y yo creo que ahí estamos bien Vamos a poner este Vamos a poner este aquí Este lo vamos a empujar Este lo vamos a empujar Venga Vamos a hacer una mini jaula Está ahí Y este también va a empujar Venga Finalizar A ver que hace Pues nada Está un poco distraído Así Su equipo Puede sufrir un poquito Alguna Algún percance Vale Vale Primer bloqueo A un querido Saurio Si os fijáis He puesto Aguanta Aguanta He puesto De nombres 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 científicos De serpientes Porque soy así De De divertido Vale Intenta Blitzear A un eslizón Ouch Gasta Una Repetición Tirada Más Van Y va ahí A defender Muy locamente Muy bien Con un dadito Consigue un bloqueo Cosa nada desdeñable Y otro jugador más Para meter presión Vale Vale Vamos a ver No se No se No se Bueno, parece que no está en las mejores condiciones de jugar este querido jugador. ¡Cabeza hueca! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡He's standing there drooling! 1, 2, 3, 4, 5 Ahí me tapo Vamos a hacer... Me voy a cuidar Y vamos a seguir un turnito más, que no se diga Seguimos sin lesiones algunas Voy a seguir ahí Voy a seguir ahí Vale O se la paso a este Decisiones, decisiones... No, está bien ahí Se va a tener que ir poniendo ahí a tiro de bloqueo Y eso a los elfos pues no les interesa demasiado Porque con su armadura 7 pues lo tiene complicado Vale Vale, me ha empujado al portador de la pelota Inteligentemente Ahora lo puede bloquear Nada Lo deja ahí en una cajita Y lo va a poder blitzear todavía si lo desea Y nada Ha tenido mucha suerte Está muy esquivón Este es Lizón ¡El es Lizón, esquivón! Yo no tengo prisa Porque estoy en una posición muy ventajosa He robado la pelota Y ahora lo que me interesa es hacer el máximo de bloqueos posible A elfos ¿Eso es un dado? No, no es ningún dado Eso sí Es un dado Esos son dos dados Ah, no, es uno solo Vale, pues vamos a ir a por... A por ello Muy bien Y este se va a escapar, entiendo Se va a poner en algún sitio seguro El lanzador O se va a avanzar incluso para intentar marcar un touchdown Vete tú a saber Interesante Bueno Vamos a sacar el máximo partido posible Ok ¿Será posible? Nada Que no le da la gana de actuar al señor Interesante Pues va a tener oportunidad todavía Porque mis saurios sin block Realmente Me he quedado muy rápido sin... Sin re-rolls Y me han salido varias calaveras Y ya ha fallado el Kroksigor Así que tiene oportunidad de recuperar la pelota No está tan fácil como parecía Maldito Kroksigor Serpentina Que ya me has hecho dos fallos hoy Dos uros Ay, Serpentina Qué maja eres Vale Un empujón Va a dejar... Va a empujarlo hacia abajo A mi portador de la pelota Chain push Que se dice Lo ha dejado ahí Bastante desmarcado Un dadito Que consigue un bloqueo más Interesante Y lo tenemos ahí Para hacerle un blitz A mi... A mi slizón De momento No se ha lesionado ninguno Cosa positiva Vale A meter presión Por un tubo Y a blitzear Bien Eso es bien Vale Todavía estoy a una esquiva Del touchdown Así Cosa que es buena Y él está buscando todavía Algunos... Algunos bloqueos Chachis Esto es un bloqueo a dos dados Que lo consigue Bien Pero no lo manda afuera Cosa positiva Hay mi croxy Mi croxy ¿Dónde está? Ese croxy ¿Dónde está? Y... Bueno Muy bien Ese bloqueo A un dado Ahí estamos Y hasta ahí se queda Es bastante irrelevante Ahora la cosa es ¿Intento hacer alguna cosa? De entrada Vamos a levantar De momento levantar Y ahora A zurrar ¿A quién me interesa zurrar? A este Se está librando Alegremente De los... Empujón 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 Vale Bien Empujón Empujón Nada Esto no es nada Esto lo vamos a poner aquí Y vamos a intentar marcar ¿Vale? Ahí está Pero no hemos conseguido Ni una Estoy súper serio Porque estoy súper concentrado Sí, es verdad No hemos conseguido Ni una lesión A los elfos Hemos recuperado la pelota Y hemos conseguido marcar En su turno de ataque Pero Nada Ni una lesión Mira que hemos tenido Bloqueos a mansalva Pero nada Bueno Y solo Una piedra Que ha tirado al público Nada Esto es un drama Vamos a volver a colocar Igual Buenas Davy ¿Qué tal? Nada Vamos a hacer igual Vamos a hacer la última Que me ha gustado Que me ha gustado Ha estado Ha estado chachi Ahora romperemos en defensa Eso espero Sigo en defensa De hecho Ha empezado atacando Los elfos Pero Lamentablemente Pues un par de De espacios Bien abiertos Ha permitido que recupere La pelota Yo creo que está Está chachi periuli Así Me voy a poner este aquí Me voy a poner este aquí Venga Así vamos Mucho placaje Y poca herida Ah es verdad Que son muchos Estos ¿Dónde vas Tío loco? Hombre Venga Procedimiento ilegal Patado en alto Venga va Que ahora los elfos Tienen tres Tres turnos Para marcar Cosa que pueden hacer Perfectísimamente Es la primera vez Que juego con saurios Que lo sepáis Va a entrar Por este ladito Bueno Vale Consigue con su bloqueo Cargarse A uno de los esquizones Y será por ahí Por donde intentará Colarse A ver que hace Entiendo que mandará Al receptor Y algún jugador más Por ahí O no Vamos a ver Vamos a ver Que hace En el primer partido Los saurios Ganaron 1 a 0 Y consiguieron Unos cuantos Buenos Puntos de experiencia Puntos de estrella ¡Gracias! ¡Hajos! ¡Hajos! Y ha lanzado a quién A un línea Un esquiva Cosa buena ¿Y qué más? Vale Pues venga, vamos a ello No, no, no Vamos a blichear con este buen señor Al suelo Vale Vamos a pegar básicamente los que no tienen block Este es uno Y este es otro Vale, venga Mira, pues le ha salido bastante, bastante bien Hecho de que los saurios empiecen A ver, tienen fuerza 4, eh Tampoco hay para quejarse, eh Estaría bien, estaría bien conseguir algunos blocks con mis queridos saurios Por cierto, ya que tenemos ahí, acá del cornetín conectado Aprovecho para recomendaros Eh Su podcast sobre la nueva edición de Blood Bowl El Blood Bowl's segunda temporada Sí, he dejado muchos huecos Pero bueno Mira Yo creo que con Con las velocidades de los eslizones Me lo puedo permitir Y escuchad el podcast del cornetín Sobre Sobre este Nueva edición de Blood Bowl Que está muchachi Y están haciendo un par de artículos muy interesantes En la web Que no me he leído todavía Pero que seguro que son muy interesantes Los voy a leer, K De verdad Todo Voy a escuchar el podcast también Que seguro que está muy bien, sí Porque habla gente amiga y bonita Soy lo mejor, peor, sí Estoy de acuerdo A ver por dónde se cuela Está optando por Bloquear en lugar de avanzar Cosa que Me parece Razonable Me quedan dos turnos Pase Pues a este Un pasacico Elfico Y bueno Voy a tener espacio Para recolocarme Yo creo No marcaré Un segundo touchdown Sí Abrir ese paso Mola Mola mucho Para los saurios Mola mucho Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Queridos amigos y amigas No llega Lo único que voy a marcar Es con este O sea que Voy a poner aquí Tercer cabeza hueca ¡Cao! Pues nada Hasta aquí llegamos Tiene un turno Que me temo que Lo va a tener Un poco complicado Que no llega Para marcar con ninguno Así que Vale Todo bien Los slizones Un catch Es bastante interesante Por ejemplo Bueno Bueno Ese slizón Sobrevive Siempre es positivo A ver si no sobrevive Tanto Venga va Venga va Cúralo Por favor Lesionado Venga va Ha pillado a uno En realidad En realidad teniendo en cuenta Que no llegaba Para marcar touchdown Es una tontería Haber puesto a tiro A los slizones Francamente Es una tontería Y aquí se me puede Complicar el partido Bastante Se me puede complicar Bastante Porque solo tengo Dos jugadores Para coger la pelota Súper chachi Vamos a tener que hacer La caja Caja Pues en un turno Ahí te vas Sí, sí Ahí te vas Uh Venga va Un turno ha habido Más lesionados Que en todo el partido Yeehee Ay madre mía Qué divertido Pues está muy divertida La cosa Está muy divertida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una tontería ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Este o este. Decisiones. Este o este. ¡Este! ¡Nada! Y hemos dejado para el final la parte chachi divertida. ¿Qué es? ¡Cuatro veces cabeza hueca en este partido, querida serpentina! Es el peor partido que has hecho de momento. Bueno, esto es el segundo partido. El primero realmente funcionó muy bien. El segundo regular. A ver, vamos a ver. Esto es un reto, ¿eh? Esta segunda parte. Porque solo tenemos aún un eslizón disponible. A menos que se recupere ese cao. ¡Recupérate, majo! ¡Anda! Que tengo una... Sí, sí. Ha servido la cervecera. La cerveza de la media parte ha servido para salvar a ese eslizón. Y tengo a dos carriers que deberían ser suficientes para coger la pelota y... poder avanzar y hacer una caja bastante digna. Voy a tener huecos porque son nueve jugadores contra nueve. Va a haber muchos huecos. ¿Marcar y aguantar? No sé. No lo tengo claro. Igual aguantar y marcar también puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Depende de lo que salga de evento inicial, pues... Será machachi o no. Y depende de donde caiga la pelota. A ver cómo han ido las lesiones. Esta lesión... Bueno. Y esta lesión... Son lesiones del siguiente partido. De manera que el siguiente partido, pues... Bueno, tendré que jugar con un par de jornaleros eslizones. Cosa que tampoco es tan grave. Venga. Ay. Vale. Pues yo creo que vamos a hacer... Algo así. Y ojalá que muera Nelfos en el primer turno. Y ojalá que muera Nelfos en general está bien en este partido. Y ojalá que muera Nelfos en general. Nah, está bien así Fuera Pues se la voy a dar a un saurio ¿Cómo te quedas, Maribel? Vestirme de entrenador para los partidos, sí Yo creo que sí Pues parece que no, pero... Al final estoy aprendiendo un poquito A esto de jugar a Blue Ball Los saurios mueven 6 Cosa que es bastante agradable Para tener fuerza 4 Es bastante chachi Este no tiene... No tiene esquiva Y ese tampoco Pues ahí... Al Kroxigor ahí, todo loco Ahí, a subir poco a poco Vale, pues ahí va ¿Qué os parece esta cajita sauria? No está mal, ¿no? De nuevo, las armaduras de los elfos De los altos elfos se están aguantando bastante A ver, tiene 8, ¿eh? Tampoco tienen 7 Como otros elfos Intentará pegar al Kroxigor Como le estoy intentando hacer El Kroxy es un big guy Bastante guay Las momias también molan mucho Que son un semi-big guy Pobre Kroxy Pero ha necesitado a 3 jugadores Para tumbarlo Y se va a despertar en algún momento ¿Qué más? Va a blitzear con... Con este Bien ¿Consigue? Vente pa' aquí, moreno Muy bien ¿Qué más? ¡Oh! Va a pisar Muy bien ¡Qué manía que le tiene! A los pobres Es Lizones Tiene mucha manía Está defendiendo bien Hay que decirlo Teniendo en cuenta la jaula Que tengo ahí Está defendiendo Bastante bien Vale Pues muy bien Eso es Throw the ball In their face That range They'll go down As if you were Flinging a brick Into their job Más и i s i i i Nada Que no se lesiona Preslizón lo vamos a avanzar un poquito también Vale Yo creo que es suficiente Va avanzando nuestra caja Nuestra caja sauria La televisión es la caja sabia Y la nuestra es la caja sauria ¿Qué te parece? ¿El asistio va a ser suficiente para salir de la cima? Vale, borrazo al sauria de esa puntica Pero se queda ahí Que también nos hace servicio Así que bien Ahí va el Blitz Muy bien Dos puntitos para Para nuestro querido Svizón ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Me ha gustado Ha sido tope de chachi Ha sido tope de chachi ¿Qué te ha parecido? No, ahora no Va No, ahora no C去了 No, van a$%&%& » No, von sp去了 Un linea, un blitzer, un linea. Y vamos avanzando tranquilamente. Venga. Nos queda una repetición de tirada, que siempre es útil. Intentará, entiendo, blitzear de nuevo a los pobres eslizones. O no. A ver. Ahí va. ¿Ya está? ¿Repites? Pues nada. Vamos a blitzear. Vamos a blitzear. A ver dónde montamos la caja. Creo que... Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Este tiene block. No me interesa. ¡Bumba! Ahí te quedas. Me deslizón aquí. ¡Hala! ¡Hala! Lesionado el blitzer. Muy bien. Serpentina, ahora sí. Muy bien, Serpentina. Vale. Y ahí va avanzando la caja. Lenta pero segura. No tenemos ninguna prisa. Vamos ganando. Nos sobra un minuto de juego. Perfectamente para comentar la jugada. Venga. Ahí estamos. Recordemos que Serpentina tiene una cola prensil que le permite también placar mejor a los que están a su alrededor. Y que tiene guardia, de manera que contribuye. Está intentando hacer un... Ahí un... ¡Chau, chau! ¡Ay! Ya está ya... Está jugando con fuego. Fuego. Pásalo. Pasa. Pasa. Qué bonita es una caja ahí cerca de la... De la zona de Toxta. Es precioso. Vale. Vamos a blitzear con Serpentina. Suficiente. No la ha lesionado. Es muy maja Serpentina. Una. A por esta. Y uno más. Vamos. Vale. Pinta que... Podremos marcar. Hinchiste intentando yendo a por los lizones. Cosa que le ha funcionado muy bien. Este puede subir de nivel si lo lesiona, eh. Ojo. 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 Ojo piojo. Vale. Vamos a estolear un poquito. Como os gusta estolear, eh. ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Mira Mira Voy a repetir la tirada ¿Qué te parece? Ahí No, y he hecho una por ellos ¡No! ¡Vamos! La quinta La quinta Cabeza hueca Madre mía Ha sacado un montón de uno Serpentina Muy mal, eh Muy mal Este Esta media parte Digo, este partido Fatal Fatal Serpentina ¿Hara alguna cosa? ¿Dejará pasar el turno? Yo voy a esto Lear como un campeón, eh Ya te lo digo yo Se lo están pensando A ver si cuela Dejar pasar el tiempo Pero No va a servir Y menos en turnos de dos minutos Muy pocas lesiones Para lo que ha sido El partido Y bueno Dos eslizones Que no juegan el próximo partido Pero que Creo que podremos Aguantarlo Creo que ya se ha ido A tomar unas birras O algo Cosa que haré yo Para celebrar En la que Espero que sea Una victoria En cuanto termine el partido Con moderación Siempre Ay Que te están grabando No dejes pasar el tiempo así Que te están grabando Vas a salir en mi canal Y van a ver Que eres un entrenador Lamentable Que deja pasar el tiempo Para fastidiar al contrario Tengo todo el tiempo del mundo Ay Pues nada Tendré otra oportunidad Para Para blichear Espero Voy a blichear con este Que no se diga Sí, sí Voy a blichear con este A ver Uno Ya está Se está salvando De una masacre Ay No he activado Ni a serpentina Mira si soy majo Mira si soy majo Que no he activado A serpentina Clarísimamente Clarísimamente Se ha ido a tomar Unas cervezas Bueno Ya en todo el partido No ha estado muy centrado Este hombre Ya desde un inicio Se ha perdido un turno Así Haciendo otras cosas Atendiendo otros asuntos De manera que Bueno Que voy a decir Una victoria La segunda victoria De las Lágrimas de cocodrilo Un equipo Muy contundente Que no se deja intimidar Ni se deja hacer Maldades Ay Croxigor Croxigor He de decir Que los Los altos elfos Son elfos Pero Tienen una armadura Bastante respetable Tienen como los Elfos oscuros 8 Salvo los receptores De manera que Aguanta la armadura Más de lo que De lo que Se suele esperar Y chisto que es un poco Roñoso Esto de dejar pasar Ahí los turnos Pero No me voy a dejar No me voy a dejar intimidar 7 6 5 4 3 2 1 Pa'lante Activar Marco el saurio Ahí estamos Iba a tener un turnito Para intentar Hacer algo A ver que hace Yo tengo mis 9 jugadores Esasio es la Ganar M faculty A prevención Esa és Tu masculino No me va a dar Si Trimposos En Mis Sú Los . Que Si De Te Sem Que Solo Tú Что 330 Vale Pues ahí está Venga, todo tuyo Disfruta Y quedan un par de minutos más Que es posible que los deje pasar Así a lo loco Porque se debe haber ido a hacer otras cosas Y debe estar dejando ahí para que termine el partido Solo Dejaremos pasar unos minutos Con unos minutos musicales No, que no voy a cantar Por cierto Shuzhou Bienvenido, bienvenido Como seguidor o seguidora al canal Y Yuanme9 también Ya sois 140 seguidores en Twitch Cosa que no está nada mal Y estamos cerca de los 900 en YouTube Donde recordáis que Después de una semanita o dos Cuelgo algunos de los partidos Los más chachis Algunos pierdo Algunos de los partidos de YouTube Los que salgo Pierdo Los que cuelgo Me refiero Así que si queréis repasar Partidos antiguos Ya sabéis El canal de YouTube Os podéis suscribir Y si queréis estar al día De los partidos en directo Y toda la pesca Podéis Suscribiros al canal de Telegram De las Crónicas PSN Ahí aviso De los partidos en directo Además de las tiras cómicas Y a veces algunos de los podcasts De Cero en Cordura Así que ya sabéis Buscáis en Telegram Crónicas PSN O me seguís en Twitter Por supuesto Andrés PSN En Instagram Incluso en Facebook Aunque no lo uso mucho Hay que reconocerlo Venga Que quedan Dos minutejos Dos minutejos A ver qué pasa Entrenamiento brillante Muy bien Me parece a mí Que ha ido A dormir la mona Ya directamente Y total Para lo que le quedaba Por jugar en el partido Ha pasado Cuando ha hecho ese bleach En el que ha muerto Su elfo Contra un eslizón Ya ha dicho Bueno Hasta aquí hemos llegado Pues muy bien Pues muy bien Así en general Bastante Bastante Provechoso El partido Aunque nos faltan todavía Puntos de estrella Para los Aureos A ver si alguno sube Sería bueno Este por ejemplo Que ya tiene Cuatro Cuatro puntos estrella Estaría bien Que subiese O este A ver quién será El jugador del partido De momento Ha subido un eslizón Que no podrá jugar El siguiente partido Y a ver si Con un poquito De suerte Uno sube Alguno de los Aureos Cosa que sería Bastante Bastante interesante Para ponerle Block Porque aquí Hecho en falta Hecho en falta El block Muchísimo Venga Un minutito Minuto Final ¿Qué pasará? Emoción Intriga 0-2 ¿Será capaz En estos 55 segundos De darle la vuelta Al marcador? Spoiler No No se puede Técnicamente Es imposible Pues a ver A ver si tenemos Un poco de suerte Con la recaudación Y podemos Comprarnos Una tirada Una repetición De tirada más Que es lo que estoy Aspirando Sería bastante Interesante 24 23 22 21 20 Si acaba el partido 18 17 16 Yellow virus Entrenador Que Deja que desear Pero no ha hecho Concesión Eso sí Pero fastidia Bastante Está Acabó Se acabó Muy bien Ahí estamos Validamos Repetimos Repetimos Oh sí Repetición De tirada Adicional Al canto Oh sí Bueno Jugador del partido Serpentina A ver Para los 5 Unos Que ha sacado De cabeza hueca No me parece justo Pero bueno Lo voy a aceptar A ver Si estaba Liado El partido Sí Ahí estamos Pues como os iba Diciendo Voy a pillar Una repetición De tirada Más Así Ya tengo Tres De manera Que este equipo Ya está Bastante Bastante Chachi Pues nada Tendremos A este Slizón Que sube De nivel Que le voy A poner Ni más Ni menos Que Atrapar Que me gusta Mucho Y ya está Simplemente eso Y un partido Sin jugar Y ya está Me gusta la mar de Chachi Y Serpentina Ya está A 2 De volver a subir Cosa que me parece Fantástico Y maravilloso Serpentina Eres una crack Fantástica No sé Yo creo que le podemos poner Placaje defensivo Para acabar de hacerla Todavía más imposible De esquivar Y vamos a ver Vamos a ver Que le ponemos Está bastante interesante Pues nada Muchas gracias Espero que os haya gustado Este partido Vermutero Ahora sí Voy a hacer el vermut Vamos a poner Unas olivicas Y no sé Y unos cacahuetes Alguna cosita más Para picar Y nos vemos En la próxima retransmisión A lo mejor esta noche Hago un directo Con dibujando Coloreando tiras En directo De las crónicas PSN Vamos a ver Estad atentas Y atentos Nos vemos Y que la fuerza Os acompañe Vale